Y por supuesto que vamos a hablar de salud y con quien mejor que con la doctora de Yanira Caldiño del equipo de médicos especialistas en sistemas rusos de diagnóstico en alta resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Doctora, qué gusto saludarla, muy buenos días. Hola David, muy buenos días, como siempre un gustazo y vamos a hablar de esos temas de salud para poner al día a todos los radioescuchos y a todos los televidentes también. Doctora, y hoy una pregunta que puedo apostar, le han hecho muchísimas veces en el consultorio, porque una persona con X situación de salud, y ahora sí que aplica la que sea, recibe tratamientos uno tras otro y nunca mejora en su salud, a pesar de que es lo que supuestamente está prescrito por un médico, doctora. Pues mira David, esta pregunta como bien lo mencionas, muchas veces no las han llegado a hacer en la consulta, y es una de las principales, no voy a decir problemáticas, pero sí temas a resolver en la consulta, porque muchos pacientes es lo que nos mencionan. Doctora, es que ya he ido con 10 especialistas y no noto ninguna diferencia, es que me siento aún peor, es que ya llevo muchos años tomándome este medicamento y en vez de que me lo quiten me lo van aumentando, o incluso ya tengo otros fármacos que también sirven para ese padecimiento. Doctora, pues mira David, dentro de las cosas que nosotros vemos en consulta y también que nos hace referencia la Organización Mundial de la Salud, hay una base muy importante de datos que nos da, digamos, un número de los cuales podemos nosotros clasificar a los pacientes, sin embargo no es una de las principales causas. Entonces, puedes creer que uno de cada tres pacientes llegan a no responder a un tratamiento, y muchas veces estos números pues son bastante crudos, son bastante fuertes, porque estamos hablando de que uno de estos porcentajes de los pacientes no van a tener nunca ningún cambio, ninguna mejoría. Y la siguiente pregunta que nos hacen es, entonces nunca voy a quitar, o nunca se me va a quitar mi problema, y pues la respuesta es que sí. Afortunadamente, ante estos avances médicos y ante estos avances sobre todo de tecnología, hoy por hoy en la esfera médica podemos tener una respuesta a ese tipo de padecimientos, ya que en ocasiones si bien nos puede tocar ese paciente o esos pacientes que no están respondiendo, eso es porque a lo mejor el problema no está siendo atacado desde la raíz, no es el origen, y esa es una de las principales cosas que muestran estos números, que dicen que muy probablemente es que uno de cada de estos tres pacientes no van a tener esta respuesta, porque la genética dice que no va a responder a ese tratamiento. ¿Pero qué pasa cuando a nivel celular, a nivel biomédico, a nivel biofísico tenemos esta información? Pues cambia todo el panorama, porque es ahí cuando nosotros entramos y podemos saber qué situación en específico está suscitándose, qué microorganismo, qué virus que va a ser, está afectando el cuerpo, el organismo, y podemos atenderlo de lo que sí está mostrando nuestro paciente, de lo que sí es para nuestro paciente, y así les ayudamos a esa población restante que no han tenido una respuesta ante su necesidad. Y entonces ahí yo veo dos cosas, pero de inmediato, doctora, digo a reserva de muchas otras que usted nos pudiera compartir, número uno, de ahí la importancia de tener un sistema de diagnóstico como el que ustedes tienen en la esfera médica con estos sistemas rusos avanzados de Moscú, y por otro lado, que tanto ese diagnóstico como el tratamiento absolutamente siempre tiene que ser personalizado, único para cada paciente, doctora. Así es, eso es lo último, es muy importante, mucho, muy relevante, porque entran ahí varios factores que en otras ocasiones hemos platicado, que es cuando los pacientes escuchan al familiar, al amigo, al vecino, que tiene los mismos padecimientos, y que le dicen a tomar este fármaco. Eso no es curar o eso no es prevenir o quitar el dolor o la molestia, eso nada más es tapar e incluso arriesgarnos en ponernos en exposición a algún agente o algún fármaco que pues realmente no sabemos si va a ser el indicado o el específico para nosotros. Entonces es ahí donde toma mayor relevancia y mayor importancia el que realmente curan o que el medicamento que se está recetando sea indicado por algún especialista en la salud. Y eso también nos lleva a que las tecnologías que tenemos antes para medicar son específicas para cada paciente, la información es específica para cada paciente. Así podamos ver 20 artresis reumatóideas, así podamos ver 20 dolores ciclos migrañosos, 20 hipertensiones, diabetes, problemas digestivos. Ninguna va a comportarse de forma similar porque cada paciente tenemos información diferente, o sea, incluso hasta desde el simple hecho de metabolizar, de procesar los alimentos, los medicamentos, todo, nos cambia todo el panorama de la enfermedad. Entonces, en espera médica la tecnología es no invasiva, o sea, no vamos a poner ningún tipo de inyección, de en medio de contraste. Es únicamente colocar un resonador en la cabeza por el cual vamos a dar lectura a toda la información del cuerpo. Esto que hemos platicado en otras ocasiones, de que además de todo, es muy amable porque son sistemas no invasivos, que es algo que yo creo que muchísimos pacientes agradecemos, pero enormemente, doctora. Sí, y sobre todo que hay pacientes que pues antes de no tener una respuesta de ese molestia, de ese malestar, pues muchas veces dicen ya no voy porque seguramente me van a volver a mandar a hacer lo mismo, ya están hasta afiscados de que es que tengo que llevar mis laboratorios, es que tengo que hacerme mi ultrasonido, es que no sé qué. No, en espera médica podemos primero valorar a nuestro paciente y en otras ocasiones, ya lo he repetido, pero es algo que me dejó muy bonito la universidad, la carrera, que nos dicen que todo lo que tiene que ver con laboratorios o estudios extras son para confirmar ya la sospecha que tenemos, no para apenas ver si realmente eso es lo que estoy pensando. Entonces solamente los indicamos en caso de que sea necesario, en caso de que realmente nuestro paciente lo amerite, pero si no, incluso hasta con laboratorios o estudios antiguos podemos también tener una valoración del estado de salud de nuestro paciente. Y también viene esta otra parte que creo que es súper interesante sumarla a la plática de hoy, doctora, que no solamente un paciente que a lo mejor, como decíamos al principio, ya ha recibido un tratamiento, pero no ha logrado recuperar su calidad de vida, no ha mejorado su salud, ya entendimos qué es lo que pudo haber pasado y cómo esta alta resonancia de estos sistemas rusos en esfera médica le pueden ayudar, sino que además, doctora, puede ser que le encuentren otras cositas que ahí ya se están desarrollando para detenerlas a tiempo. Sí, así es. Hoy esta parte de la prevención la tenemos que tomar en consideración muchísimo más conscientes que antes, por muchísimas cosas, pero lo importante es que nos sale, está más que comprobado que sale más caro ya cuando se nos manifiesta una enfermedad que prevenirla. Muchos de nosotros creemos que no, que la prevención no sirve de nada, pero no, al contrario. La prevención es una de las bases más importantes de todos los servicios de salud y es algo que también queremos nosotros como institución comenzarlo a aplicar en todos nuestros pacientes y que sepan que sí existe esta información, que nos puede incluso dar datos muchísimo tiempo antes, meses incluso, de que se detone la enfermedad. Entonces, sirve para prevenir, sirve para tratar las enfermedades, sirve para encontrar la homestría, la comunicación a lo que está pasando en nuestro cuerpo y sobre todo que en poco tiempo y también los tratamientos no son nada alargados. Eso lo determinamos en consulta de acuerdo a la información del paciente, pero tampoco queremos que eso se vuelva tedioso para nuestros pacientes. Entonces, son tratamientos cortos y precisos de acuerdo a la necesidad de cada uno de los pacientes. Claro, y esto me lleva, aprovechando un minutito más que tenemos, doctora, a preguntarle algo que a lo mejor es muy básico, pero que usted también tendrá claro que la mayoría de los pacientes, la verdad es que la mayoría de los pacientes no lo hacemos. Y es, ¿cada cuánto está recomendado que independientemente de que nos sintamos saludables y que creamos que todo está bien y que no pasa nada, para justamente hacernos una revisión médica general, ¿cada cuánto tiempo deberíamos de estarlo haciendo? Por lo menos cada tres meses. Cada tres meses dentro de un periodo de un año y ya a partir de eso se valora si cada año, cada seis años, cada seis meses. Pero eso sí siempre va orientado, uno, a los antecedentes que tenga nuestro paciente, dos, a las necesidades, y tres, pues si ya se trata de algo que ya está generando información, que ya está generando ruido en nuestro paciente, pues se va ahí valorando con base a la información del paciente. Pero por lo menos cada tres meses y en casos muy, digamos, sí como tal de un chequeo general, cada seis o incluso hasta un año. Claro, claro. Pero seguir todo este proceso y ya después, si todo está muy bien, que esperamos que así sea, pues entonces ya cada seis meses, cada año, y ahí nos vamos justamente con el asunto de atender nuestra salud como realmente amerita. Doctora, pues alguien que tenga alguna pregunta adicional, quiera contactarlos para agendar una cita con ustedes aquí en el consultorio de Esfera Médica en Tijuana, platíquenos por favor cuáles son las vías. Nos pueden llamar al número 664-634-1640, 664-634-1640, o también nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales como Esfera Médica en Tijuana, tanto en Facebook como en Instagram. Por supuesto que además está bien interesante porque en redes sociales también va a haber testimonios, va a ver cómo se van actualizando estos sistemas y van encontrando cada vez más avances científicos con estos sistemas rusos, doctora, y entre los testimonios, por cierto, de veras que visite sus redes, las redes sociales de Esfera Médica, porque se va a encontrar no solamente con testimonios de otros pacientes, sino que doctora, por ahí se van a encontrar con uno que otro famoso que acude con ustedes, ¿verdad? Así es, y déjame platicarles rápidamente la semana pasada, antepasada, a los inventores, a los creadores de la tecnología, estuvo con nosotros la doctora Vera Nesterova y todo el equipo de técnicos, todos provenientes de Rusia, y estuvieron actualizándonos sobre las tecnologías y sobre todo lo nuevo que se viene para este ámbito en salud. Y que ya estaremos platicando cuando sea pertinente, doctora. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo, doctora. Que tenga un excelente lunes, una semana muy productiva, y nos escuchamos pronto. Buenos días. Igualmente, David, muy buenos días, y los esperamos a todos con muchísimo gusto en Esfera Médica. Gracias. Es la doctora Deyanira Caldiño, del equipo de médicos especialistas en sistemas rusos de diagnóstico en alta resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Moscú de Esfera Médica. El número de Esfera Médica aquí en Tijuana, 664-634-1640, 664-634-1640.